Tengo un muñeco el más parlanchín, pura explicardía sabe decir, aunque de familia muy refinada No entiendo como dice tanta leperada, R.C.H. es bien que se la sabe Ajos y cebollas de su boca salen a aquel lenguaje tan florido Como de Cervantes tiene estepillo, está muy bonito, muy chapeteado Ojos grandotes como tapatillos, pero que no hablan la boca porque eso sí te mete en lío